Veo a soma, ya sus rayos, iluminan el histórico convento. Tras los muros, son los ruidos. José Hernández, Historia Confidencial. Qué bueno esto de encontrarnos otra vez, así también como nos encontramos en el sitio. Agradezco la gran cantidad de gente que ingresa al mismo y como participa. Bueno, hoy vamos a contar la historia de un joven que, por recomendación de los médicos, se fue a vivir al campo. Allí conoció la vida de los gauchos, la vida de los sufridos trabajadores de la Pampa. Se comprometió con ellos. Bueno, eso mismo hizo que su educación no fuera toda la acabada que hubiera sido deseable. Luego se compromete en la política, siempre en defensa de los que él consideraba los marginados. Se compromete activamente que usted participa de las batallas de Pavón y Cepeda, las que libra Urquiza contra Mitre, del lado del caudillo de Entre Ríos. Funda un diario, se lo cierran, Sarmiento lo persigue, se exilia, se va al Brasil, se queda ahí en un pueblito de frontera que es Santana del Libramento y ahí escribe algo que de alguna manera tiene un sentido político, casi un panfleto, cuyo objetivo es denunciar el maltrato que el gobierno de Sarmiento le da a los gauchos. Fíjese cómo nace esto que es considerado el poema nacional, nuestro gran, extraordinario y profundo que hoy vamos a analizar el Martín Fierro. Y ahora el informe de Felipe Piña. Después de Pavón, Derqui renunció a la presidencia y Pedernera se hizo cargo del gobierno. Pero en diciembre de 1861, Pedernera debió renunciar, declarando a Céfalo el Poder Ejecutivo Nacional. Ante la desaparición de los poderes federales, Buenos Aires y su gobernador, Bartolomé Mitre, quedaron de hecho a cargo del Poder Nacional. En mayo de 1862, se reúne un nuevo Congreso Nacional que legitima la situación de Mitre, confirmándolo como encargado del Poder Ejecutivo Nacional. Se convocó a elecciones nacionales y triunfó la fórmula Bartolomé Mitre y Marcos Paz. Los nuevos mandatarios asumieron en octubre de 1862 y pronto tropezaron con el primer obstáculo. El problema de la federalización de la provincia y de la residencia de las autoridades nacionales pudo resolverse transitoriamente a través de la ley de compromiso por la cual los miembros del Poder Ejecutivo podrían residir en Buenos Aires hasta tanto se fijase la capital definitiva de la República. En el transcurso del debate de la ley quedaron claramente manifiestas las dos tendencias del liberalismo porteño. Los nacionalistas o mitristas, llamados cocidos, continuadores de la política de pavón, y los autonomistas, liderados por Adolfo Alsina, llamados crudos, pretendían conservar los privilegios de Buenos Aires, particularmente las rentas aduaneras. Estos nuevos partidos se representaban en realidad a la misma clase social y tenían como objetivo casi exclusivo la toma del poder para usufructuar el aparato estatal. En este periodo se produjo una creciente centralización del poder político donde el uso de las fuerzas fue determinante. El gobierno nacional se fue imponiendo a través de la violencia organizada por sobre otros poderes como el de las provincias centralizando funciones como la recaudación impositiva, la emisión monetaria, la educación y la represión. En 1862, el gobierno de Mitre otorga a un consorcio británico la construcción del ferrocarril Córdoba-Rosario. El convenio, altamente favorable a la empresa constructora, incluía condiciones a destacar. El Estado se hacía cargo de la compra de las tierras, la construcción de las estaciones y garantizaba a la empresa una ganancia mínima anual del 7%. La empresa recibía una legua de terreno a ambos costados de las vías y quedaba eximida del pago de impuestos y de derechos de importación. El ministro del Interior declaró, este contrato es un modelo para las generaciones futuras. A diferencia del modelo norteamericano que consideraba tan importante al transporte cargas como al de pasajeros y la conexión entre las distintas regiones del país acorde al proyecto económico de mercado interno, el diseño implementado en nuestro país privilegiaba el transporte de cargas a fin de ser concentradas en el puerto de Buenos Aires para su posterior exportación. La comunicación regional prácticamente no existía. El trazado de la línea ferroviaria se irá constituyendo en un verdadero gráfico del modelo agroexportador. Durante su mandato, Mitre fue urdiendo una política de alianzas con los sectores conservadores del interior buscando subordinar a las provincias a los intereses porteños. Esta política provocó levantamientos armados como el de los montoneros acaudillados por el riojano Ángel Vicente Peñalosa, el chacho, en 1863, que culminarán en violentas acciones represivas por parte del Ejército Nacional. Bueno, la vida de Hernández está marcada por la política, sin duda siempre fue un decidido opositor al porteñismo y poco después de la muerte del chacho comienza a escribir una serie de artículos que luego serían publicados bajo el nombre de Vida del Chacho, donde él denuncia el cruel asesinato de Peñalosa e inclusive adelanta de alguna manera lo que le va a pasar a Urquiza por haberlo abandonado. De alguna manera va diciendo que Urquiza no va a escapar al destino de haber traicionado al chacho Peñalosa, a quien le acusa de esta cuestión. Y seguirá de alguna manera involucrado en interesantes debates políticos, Hernández, algunos muy famosos como los que escribe, por ejemplo, en el Río de la Plata, un periódico de un interesante tinte opositor al gobierno de Sarmiento, y en cierta forma al mitrismo, discute mucho con Mitre algunos temas centrales de economía de la época, como por ejemplo el rol del Estado, si el Estado debe ser empresario, si el Estado debe tener una función más benefactora que empresarial, temas muy interesantes y avanzados para la época, y el diario termina, como dijo Pacho antes, clausurado, porque era un diario de un tinte demasiado opositor, en un momento muy particular, que es cuando se produce la asesina turquiza, y en cierta forma el diario va tomando un poco de partido en torno a la figura de López Jordán, y esto es inadmisible para el gobierno de Sarmiento, que termina clausurando este periódico. Martín Fierro es un hombre que deserta de la leva forzosa, que era una especie de servicio militar en la época, y luego mata en riña a un negro y a un gaucho. Cuando la policía lo quiere detener, se enfrenta con ella, mata a varios policías, y resuelve, con otro desertor, que es Cruz, irse a las tolderías de los indios Pampas, con el objetivo de vivir del fruto de los malones, sin trabajar y echado panza arriba, como lo va a decir. Muchos años después, a este libro, que Hernández lo escribió como crítica social, para mostrar los perjuicios de la leva forzosa, al personaje de su libro, los argentinos en el siglo XX, lo tomamos como modelo, como arquetipo. Y un libro que, por los consejos del viejo Vizcacha, y por lo que dice Picardía, el hijo de Cruz, está vinculado, emparentado con la picaresca, Ricardo Rojas, en el siglo XX, lo va a considerar una epopeya nacional. Quizá por eso, Jorge Luis Borges decía, que Martín Fierro, era un libro muy bien escrito, pero mal leído, y peor comprendido. Y se ocurre que Hernández quiso escribir, sobre un pasado bucólico, el de los gauchos, que desaparecía. Pero quizá también pintó, la identidad venidera, el futuro de muchos argentinos. Bueno, ahí marca también un punto de inflexión, que ha sido una constante en estos programas, el conflicto entre lo nacional y lo extranjero. No es casual que Borges, que era un escritor maravilloso, pero también un escritor de élite, digamos, un escritor muy consustanciado, con una intelectualidad universal, diríamos, o extraña, por decirlo de alguna manera, tenía una actitud muy despectiva hacia el Martín Fierro. Él siempre decía que prefería, por sobre Martín Fierro, al Facundo. Claro, pero también... Que Sarmiento era una persona que tenía mucha más... Pero también decía... Digasín ideológica con Borges. Pero también decía Borges que Martín Fierro era una obra maestra. Pero fíjate, Pacho, que Martín Fierro desprecia al negro, desprecia al indio y se burla del gringo inmigrante. ¿No? Es decir... Bueno, no, eso es como decir que Dostoyevsky, porque escribe una novela de borracho, está a favor del alcoholismo. No, digamos que realmente... Bueno, era jugador. Lo que resuma realmente Martín Fierro es una enorme caridad y preocupación por la situación de los sectores desposeídos, que sin duda a veces un gaucho realmente podía librar un duelo contra un negro. Eran situaciones inevitables de la realidad. Recién Felipe habló de la muerte de Urquiza y de qué manera la muerte de Chacho, la brutal muerte de Chacho Peñalosa, tan celebrada por Sarmiento y por otros. De alguna manera preanunciaba el drama del caudillo entrerriano. No se haga ilusiones el general Urquiza, el puñal que acaba de cortar el cuello del general Peñalosa bajo la infame traición de los unitarios en momentos de proponerle la paz, es el mismo que se prepara para él en medio de las caricias y de los halagos que le prodigan traidoramente sus asesinos. José Hernández, vida de el chacho. Historia confidencial José Hernández. Si en lugar de canonizar al libro Martín Fierro hubiesen canonizado al Facundo de Sarmiento, otra sería nuestra historia y mejor. Jorge Luis Borges. Como lo dijimos en cámara recién con José Ignacio, indudablemente, Borges señala con su habitual lucidez mucho más que un comentario literario es un comentario que podríamos llamar ideológico, filosófico. El Facundo de Sarmiento y el Martín Fierro Hernández representan dos líneas de pensamiento de proyectos de país distintos y lamentablemente en muchos momentos de nuestra historia divergentes. Elida, ¿cómo se traduce en la escritura del Martín Fierro ese devaneo que en determinados momentos tiene José Hernández que de una posición muy antiporteña inclusive como lo dijimos al principio, él se compromete activamente en la guerra, participa en Pabón, y luego parecería quedar atrapado, parecería hacerse más bien partidario por lo menos de uno de los sectores porteños. Se traduce en términos de conflictos discursivos. Digamos, toda la dinámica escritural de Martín Fierro es un campo de tensiones. Un campo de tensiones. Justamente, el género que practica se llama gauchesco, es decir, tiene un nombre que ya está tomando distancia del anclaje referencial a través del nombre mismo, por eso es gauchesco, no gaucho. Entonces, desde el primer pretexto, el manuscrito de la ida, hay un conflicto entre oralidad y escritura. De la ida, del primer teleida. Sí, luego la dinámica escritural de la vuelta es opuesta. Opuesta, no distinto, opuesta. No, es opuesta, pero ocurre que él siguió trabajando sobre el texto del gaucho Martín Fierro hasta la duodécima edición que es la última publicada en Vida de Hernández. Lo va corrigiendo. Sí, yo no diría corrigiendo, yo diría reescribiendo. Reescribiendo. Porque en la medida que, porque corrección tiene connotaciones valorativas. y yo pienso que él practica un tipo de escritura que está planteando una articulación entre el campo político y la producción literaria. Eso sí lo hace de cabo a rabo, eso sí lo hace todo el tiempo. Pero ocurre que el aparato de enunciación cambia, es decir, cambia el hombre, cambia el político, cambia el escritor, cambian las circunstancias, y por eso terminará cambiando el propio personaje. Martínez Estrada lo expresó así, dijo en el gaucho Martín Fierro habla Martín Fierro, en la vuelta habla Hernández. Con esa imagen presentó algo así como un proceso de distanciamiento. ¿Es decir, eso puede ser una menor calidad? No, yo creo que son dos obras distintas, que son una narración contestataria, un panfleto que no lo uso en sentido peyorativo, como lo usó Borges. Un panfleto rimado, dijo Borges. Sí, pero lo dijo peyorativamente, yo no lo digo peyorativamente, lo digo en los términos en que lo están. Elida, vamos a dejar un poco espacio a Graciela, gracias. Bueno, yo creo que indudablemente la obra de Hernández es nuestra gran obra nacional, y no creo que existan diferencias de calidad, es más épico-lírica la primera parte y es más novelesca la segunda, tan rica en sucesos de índole simbólica que hay todo un linaje literario en el país inspirado en el poema, ¿no? y especialmente en la segunda parte, el propio Borges que fue críticamente un tanto riguroso con Martín Fierro, no ha hecho sino seguir elaborando sucesos simbólicos en muchos de sus cuentos, ¿no? Y dándoles otro final a algunos episodios, como por ejemplo poniendo al Moreno que mata a Martín Fierro en el duelo, etcétera, cosas que son muy interesantes de profundizar para quienes nos dedicamos a una crítica interpretativa y simbólica. Claro, Borges en realidad se ocupa de cuchilleros, de asesinos, Borges decía que Martín Fierro era un asesino desertor, pendenciero, marginal, ¿no? Lo juzgaba moralmente. Pero él lo que criticaba es que se lo hubiera tomado como arquetipo, como modelo, como héroe, a alguien que el mismo Martín Fierro no lo presenta así, porque Hernández, Hernández mismo él lo pone a Martín Fierro como marginal, pero después, es decir, como asesino, como, digamos, un hombre que se va a las tolderías, pero después da los consejos y dice hay que ser honesto, hay que ser trabajador, ¿no? Bueno, yo creo que no lo pone nunca como asesino, sino como el hombre que se desgracia, ¿no? Que es víctima de las circunstancias. El hombre que es víctima de las circunstancias y por lo tanto hay un camino moral, es profundamente cristiano, el poema está lleno de contenido moral y religioso, como lo supo ver Marechal. Elida, usted trabajó mucho el tema de la genética, ¿no? Es un tema, es una especialización muy interesante, ¿no? Inclusive, se le debe a usted un texto realmente de mucha envergadura, que es el Martín Fierro que publicó la Alianza. La colección Archivos. La colección Archivos. ¿Qué puede decirnos comprensiblemente qué es esto de la genética del Martín Fierro? Se presenta justamente el proceso temporal de la escritura y nos encontramos, por ejemplo, en el gaucho Martín Fierro con un pretexto que significó una primera zambullida y que llegó a tener los trece cantos, pero donde él reelabora el dialecto social antes de publicar la primera edición y vuelve sobre este punto repetidas veces hasta transformarlo completamente en la novena, por ejemplo, un verdadero Martín Fierro que no fue. La novena edición. La novena edición que es del año 1875 y ya la finca. ¿Qué quiere decir el Martín Fierro que no fue? Porque es un Martín Fierro que tuvo muy poca difusión y no ha sido estudiado, donde reelabora las marcas del dialecto rural, un punto que le fue muy criticado en la época, inclusive por sus amigos. Él sacó los pies del plato en lo que era la canónica gauchesca. La canónica gauchesca que termina de constituirse con el Fausto, que es aceptado por los núcleos urbanos que llegan a apreciar su fenómeno estético aunque siguen considerándolo una suplica. Después en la décima él vuelve a la versión original. Y él vuelve a la versión anterior. Por ejemplo, en la primera etapa conocida, que ya una pasada en limpio, pero me refiero a los manuscritos, él es como que exacerba la prosodia gauchesca y lo que venía la canónica instaurando... No me hace palabras tan difíciles, él era. Los modelos. Prosodia, la canónica... Digo, perdón, perdón, yo soy... Pero lo que es interesante es ver de qué manera se puede trabajar tan científicamente sobre un texto. Un poema gauchesco. Un poema gauchesco. Y decir, él es enorme. Muchas gracias. Si se quiere decir algo muy cortito, más dégalo, pero nos tenemos que ir. Que simplemente que la norma era marcas léxicas y morfológicas del dialecto rural pero sin taxis y prosodia culta. Y ahí es donde Hernández sacó los días del pacto. Gracias, Elida. Gracias. Felipe, la segunda parte de su informe. La impopularidad de la guerra de la Triple Alianza, llamada de la triple infamia por Alberti, sumada a los tradicionales conflictos generados por la hegemonía porteña, provocaron levantamientos en Mendoza, San Juan, La Rioja y San Luis. En 1866, un grupo de estancieros había fundado la sociedad rural argentina. José Martínez de Hoz será su primer presidente. Para las elecciones de 1868, Mitri apoyó tácitamente la candidatura de Sarmiento que se encontraba en los Estados Unidos ocupando un cargo diplomático. Tras fraudulentas elecciones, asumió la presidencia Domingo Faustino Sarmiento en 1868. Sarmiento sostuvo la política mitrista con el interior y continuó la guerra con el Paraguay. Su acción de gobierno estuvo directamente relacionada con la frase utilizada como subtítulo de su obra Facundo, Civilización y Barbarie. Frente a la falta de mano de obra, el gobierno fomentó la inmigración basado en el eslogan de Alberti Gobernar es Poblar. En 1869 apareció La Prensa, fundada por José C. Paz y en 1870 La Nación, dirigida por Bartolomé Mitre. Sarmiento reanudó las relaciones cordiales con Urquiza, reelegido gobernador de Entre Ríos. El caudillo Ricardo López Jordán acusó a Urquiza de entregarse a los porteños y encabezó una rebelión que culminó el 11 de abril con el asesinato del gobernador. En 1870 las tropas aliadas lograron tomar asunción poniendo fin a la guerra. El Paraguay había quedado destrozado, diezmada su población y arrasado su territorio. El regreso de las tropas trajo a Buenos Aires en 1871 una terrible epidemia de fiebre amarilla contraída por los soldados en la guerra. La peste dejó un saldo de 13.000 muertos e hizo emigrar a las familias oligárquicas hacia el norte de la ciudad abandonando sus amplias casonas en el sur. La crisis económica de 1873 se manifestó en Argentina como un reflejo de la crisis internacional dando cuenta de la creciente incorporación del país al mercado mundial. La clase dirigente argentina había tomado el hábito de solicitar préstamos de divisas al exterior. Muy frecuentemente los fondos obtenidos no se aplicaban a los fines para los que habían sido solicitados. Esta conducta irresponsable generaba el sueño de una falsa prosperidad del que éramos despertados por los países centrales en los momentos de crisis cuando suspendían los créditos e inversiones y bajaban arbitrariamente los precios de nuestras materias primas. Las consecuencias de esta primera crisis fueron quiebras de evaluación de la moneda reducción de los salarios de los empleados públicos disminución de la inmigración y desocupación. Como efecto positivo puede mencionarse la aparición dentro de la oligarquía de un minoritario grupo proteccionista que pretendió fomentar la industria nacional. Lamentablemente carecerían de firmes convicciones ya que superada la crisis retomaron su apoyo al modelo agroexportador. En 1874 y con este panorama socioeconómico en elecciones calificadas por Mitre como fraudulentas fue electo presidente otro hombre del interior el tucumano Nicolás Avellaneda el mitrismo derrotado en los comicios fracasó en su intento de dar un golpe de estado concluida la revuelta Avellaneda aplicó una política de conciliación sancionando una ley de amnistía e incorporó a su gabinete a miembros de la oposición mitrista Avellaneda enfrentó los efectos perdurables de la grave crisis económica con medidas extremas como la disminución del presupuesto suspensión de la convertibilidad del papel moneda a oro la rebaja de sueldos y los despidos de empleados públicos decía en 1877 los tenedores de bonos argentinos deben a la verdad reposar tranquilos la república puede estar dividida hondamente en partidos internos pero no tiene sino un honor y un crédito como solo tiene un nombre y una bandera ante los pueblos extraños hay dos millones de argentinos que economizarían hasta sobre su hambre y sobre su sed para responder en una situación suprema a los compromisos de nuestra fe pública en los mercados extranjeros bueno todo un pionero Avellaneda en torno al tema de la deuda lo de la sangre y la sed del pueblo es una constante en la historia argentina en este contexto justamente la participación política de Hernández se acentúa va a ser primero diputado luego senador y en el periodo anterior también es notable su oposición a la guerra del Paraguay con muchos escritos en contra de la guerra y defendiendo de alguna manera la causa paraguaya particularmente hablando del genocidio paraguayo que se estaba cometiendo en ese momento una cosa interesante de Hernández es que él va a integrar la comisión que tiene por objetivo la fundación de la ciudad de La Plata y es él el que va a proponer el nombre de La Plata para esta nueva ciudad que se transformaría en la nueva capital de la provincia tras la edad de federalización una ley que transformaba a Buenos Aires en capital federal de la República Argentina y por lo tanto había que crear una nueva capital para la provincia y es justamente Hernández quien propone el nombre de la ciudad de La Plata como decíamos antes el activismo político de Hernández fue muy fuerte durante la etapa de la guerra del Paraguay y vamos a dar una frase que se refiere justamente a la guerra del Paraguay en nombre de la guerra habéis atentado contra ella pretendiendo imponer a otro pueblo nuestros principios José Hernández sobre la guerra del Paraguay 21 de julio de 1869 la guerra del Paraguay el año de la guerra del Paraguay la guerra del Paraguay HISTORIA CONFIDENCIAL JOSÉ HERNÁNDEZ José Hernández fue un escritor argentino, pero fundamentalmente también fue un político. Su obra como más conocida por todo el mundo, que es el Martín Fierro, es tanto la primera como la segunda parte, tiene mensajes políticos que se pueden interpretar solamente dentro del contexto histórico. En la primera parte, por ejemplo, esta marginación que le da la sociedad a partir de la persecución de la policía, de la muerte de la esposa, es como que se siente fuera de la sociedad y es por eso, por ejemplo, que al final de la primera parte se va a vivir con los indios, que viene a ser como totalmente lo contrario a la civilización. La primera parte fue escrita durante el gobierno de Sarmiento y del que Hernández era opositor, o sea, por eso se marca tanto la crítica al gobierno. La segunda parte, que fue escrita durante el gobierno de Avellaneda, que era federal como Hernández, y es por eso que es como más conciliadora. ¿Cuál es el mensaje de la segunda parte? Se hace toda una idea, se describe toda una idea de que el gaucho tiene que asimilarse, bajar la cabeza y aceptar el orden que se le impone desde la ciudad. Un mensaje como opuesto al que había en la parte anterior. Mi opinión personal es que en la primera parte es como mucho más independiente la escritura denuncia, la situación del gaucho, y la segunda parte ya es una visión como si fuera de un político, por decirlo de alguna forma, que busca votos. Es como todo más conciliador, todo más suave. Muchas gracias a los chicos del colegio Carlos Pellegrini, alumnos de Felipe Piña, que han puntualizado muy bien la filiación política de José Hernández, que era federal. Borges decía que el partido federal en esa época era un partido retrógrado, que era rechazado por razones morales e intelectuales, y Hernández pertenecía a la fracción que apoyó el atentado y la revolución de López Jordán en Entre Ríos, que lo va a asesinar a Urquiza. Entonces decía que era de la parte más retrógrada del partido retrógrado. Cabete Guiraldes, ¿qué nos podés decir del Martín Fierro? Y de Hernández, que sos un especialista en este tema. Te acaba de sentar su simpatía por el federalismo. Empiezo con una cita. Y por todo el provincio. Dice ahí, hay hombres que de su ciencia tienen la cabeza llena, hay sabios de menas, más digo sin ser muy mucho, es mejor que aprender mucho el aprender cosas buenas. ¿Ustedes saben qué hubiera hecho yo hoy? Me subía y pedía permiso para retirarme. Porque yo escuché una enorme cantidad de cosas que, por Guiraldes, soy Martín Fierrista. Es una cosa muy singular. Papá siempre decía, cuando se crearía la tradición, si Ricardo hubiera vivido, él hubiera propuesto que se le pusiera el día de la tradición a la fecha del nacimiento de José Hernández, cosas tan singular. Claro, aquí que siempre le ponemos el de la muerte de Belgrano, el de la muerte de San Martín, el día de la tradición de José Martín Fierro. Pero no es que sea complejo. El tema Martín Fierrista es tan atractivo, no digo que sirva para todo, pero que sin duda ninguna mueve a reflexiones de las más diversas características con relaciones a las cuales a lo mejor no estamos de acuerdo. Porque tiene una parte filosófica el diálogo con el Moreno. Profundo, por eso, si me permiten hacer la descripción con tres o cuatro sextetas al principio y con estas otras, ya está todo. Yo que soy hombre campo, perdónenme la gente de campo, pero lo voy a decir así nomás, de campo en serio. Pero vos sos hombre de ciencia también, cadete. Sí, sí, pero soy hombre campo. Aviador. Pero déjalo reivindicarse como hombre campo. Me he criado en el campo. Me he criado en el campo, conozco la sutileza de la cosa de campo. Es decir, he vivido en el galpón. A mamá el trabajo que tenía era que nosotros quisiéramos comer a la hora de comer, porque ya habíamos comido en la cocina y los piones. Es nuestra vida. Entonces hay un José Hernández con una capacidad para describir la cosa campera, que es una maravilla. Y apenas la madrugada empezaba a colorear los pájaros a cantar y las gallinas a apiarse. El padre era mayordomo de Estancia. Sí. Era mayordomo de Estancia. Pequeño propietario. Pequeño propietario. Era cosa de largarse cada cual a trabajar. Este se ata a las espuelas. Si viene el otro cantando, uno busca un pellón blando, este un lazo, otro un rebenque, y los pingos relinchando, lo llaman, desde el palenque. El que era peón domador enderezaba el corral donde estaba el animal bufido que se las pela. Y más malo que su abuela se hacía astillas, el corral, el vagual. Y así el hombre inteligente, en cuanto el potro enriendó, los cueros le acomodó y se le sentó enseguida, que Dios enseña en la vida la astucia que Dios le dio. Y más adelante, cuando llegaba el ayer. Esa es la... Qué musicalidad, ¿no? Ese es el canto bucólico del que ya no existe, ¿no? Yo me reí. Pero eso no es Martín Fierro. Eso no es Martín Fierro. El verdadero Martín Fierro es el que se atreve a decir, ave de pico encorbao, qué de moda estaría. Le tiene al robo a afición. Pero el hombre de razón no roba jamás un cobre que no es vergüenza ser pobre y es vergüenza ser ladrón. Ese es el final, ¿no? Ese es de los consejos. Ese es la vuelta. Ese es los consejos. Esos son los consejos. Y cuando se redime a sí mismo. Pero Cadete, él le está diciendo a los hijos, hagan esto, pero no hagan lo que yo hice. Él le dice, yo fui un marginal, pendenciero, maté en riña. Le dicen, sean honestos, trabajen. Ese es el doble discurso alpentino, ¿no? Es decir, no hagan lo que yo hago, sino hagan lo que yo digo. Yo como Hernández, me ha pasado lo mismo que en mi familia. Yo trato de que mis hijos y mis nietos no hagan lo que yo hice. Lo que pasa es que ahí parecería, como de acuerdo a lo que dice el chico este, del Carlos Pellegrini, hay un Martín Fierro, que es un Martín Fierro contestatario, que se revela. La ida, la ida. Y hay otro Martín Fierro, que es un Martín Fierro que se adapta. Que quiere leyes, escuelas, progreso, ¿no? Que tiene sutilezas. ¿Por qué te hubieras levantado y te hubieras ido? Porque había escuchado cosas tan agradables y tan interesantes, que me hubiera ido a meditar. Yo pensé que estabas enojado conmigo. No, todo lo contrario. Porque todos se enojan. No, no vas a conseguir pelearte conmigo, porque yo soy como el Moreno de la segunda parte. Yo creo que me voy a pelear con vos, porque no puedo. Tengo la compulsión a pelearme. ¿No te parece que el Martín Fierro le echa la culpa siempre a los demás? Es el típico argentino. Mata al negro y después él mismo cuenta que él la piropea y le ofende a la negra, que va con el negro y le dice vaca. Y después dice que la culpa es del negro. Mata a los de la partida policial y dice que es culpa de ellos. Es decir, siempre le está poniendo la culpa afuera. ¿No te parece que...? Ahora, después le da los consejos a los hijos de que sean ecuánimes, de que sean justos. Es muy profundo y muy discutible tu punto de vista. Porque yo creo que lo mejor que un hombre puede hacer es ser capaz de arrepentirse. De manera que cuando él dice el hombre no mate al hombre ni pelee por fantasía, tienen en la causa mía un espejo en que mirarse, saber el hombre guardarse en la gran sabiduría, él le está pidiendo perdón al negro que mató. Pero bien, es cierto lo que voy a decir. Pero lo que no está en lo que dice José Ignacio, y que creo que es uno de los aspectos más lúcidos para mí en Martín Fierro, que la vida de un marginado, de un desclasado, de un perseguido por la justicia, como se diría bíblicamente, es una vida con muchos problemas, con muchas dificultades, con mucha violencia intrínseca. Es decir, ese hombre está expuesto permanentemente a situaciones de mucho riesgo y de mucho desafío. Lamentablemente, hoy estoy de acuerdo con Pacho. Hoy es increíble, estoy de acuerdo con Pacho. Él es víctima del juez de paz, del comandante de campaña. Es natural que proteste. Pero cuando en cambio, cuando resuelve al fin y al cabo lo único, a mi juicio verdaderamente importante, un padre que da consejos más que padres, un amigo, y es como tal que les digo, guardia argentino, piensen lo que voy a decir, y es como tal que les digo que vivan con precaución, nadie sabe en qué rincón se encuentra el que es su enemigo. Como los argentinos estamos pasando por un pésimo momento, nuestros enemigos somos nosotros mismos. Aquí estamos en el borde del estallido social y no nos damos cuenta. Estamos bailando en Versalles, como Luis XVI. Yo ahí también coincido con vos, Cadete. La grandeza del Martín Fierro es esa crítica social, esa denuncia que obliga a la marginación. Pero el argentino no tomó eso. El argentino lo tomó como arquetipo, como paladín. Ricardo Rojas dice que Martín Fierro, el gaucho Martín Fierro, es la representación de la divinidad, de la bondad, de la naturaleza, del bien, que es casto. En realidad Martín Fierro es asexuado, la saca a la cautiva, viaja con ella... Qué maravilla, eso lo hace paladín, no la toca a pesar de haber estado cinco años allá. Pero lo que es interesante, a mi juicio, de Martín Fierro... ¿Para vos es el canto nacional? Es el sentido social que tiene Martín Fierro. ¿No es cierto? Fijate vos, cada vez que paso, pero me pasa todos los días y todos los días cometo el error. Que es cuando... Todos los días, no. Cuando vengo, porque yo vivo en la Lucila... ¿Venicia Caballo? ¿Venicia Caballo? Ojalá pudiera. No, venicia. En avión. Cuando cruzo por la avenida 9 de Julio, si ya no se llama más Ilía, esta ironía que le hayan puesto Ilía, el nombre del que postergó la obra, pero no importa, somos tan originales. Y en las esquinas hay incluso chicos ahora que tiran pelotas al aire y demás, pero vienen unas manitos normalmente. Yo confieso que con poca frecuencia pongo en esa manito lo que hay que poner. Y me pongo a pensar entonces en el pensamiento fierro. Por el trabajar es la ley, por su especiso adquirir. No se expongan a sufrir una triste situación. Sangra mucho el corazón del que tiene que pedir. Hay tres millones de argentinos que piden en este momento. Yo creo que lo que decía José Ignacio en relación a que Martín Fierro fue edulcorado, diríamos, por algunas interpretaciones, creo que es el mismo mecanismo por el cual vemos las caras de Che Guevara en muchas remeras, ¿no es cierto? Yo prefiero la de Martín Fierro. Creo que José Hernández ha sido debilitado en su condición de denunciador social. Hay que darle mérito a Lugones, ¿no? Que fue... El que en el payador lo presenta en sociedad, porque hasta que Lugones... Porque fue el que lo hace saltar de las conferencias en el odio. A los espacios literarios, Lugones. No, pero es también el que lo pone como modelo al gaucho Martín Fierro, ¿no? Y es lo que Borges rechaza, dice, no, no puede ser modelo un asesino, un pendenciero, un marginal, ¿no? Lo que pasa es que yo no sé qué hubiera sido Borges si hubiera estado en el pellejo Martín Fierro. A lo mejor hubiera sido... A lo mejor hubiera sido un cobarde. ¿Borges? Sí. No, Borges decía que él no tenía valor. Le legaron el valor. Es decir, el valor era el de su abuelo que había peleado siendo el alma por el abuelo. Pero como yo dije al principio que yo me hubiera ido... Y es cierto... Qué suerte que no te fuiste. Pero no, que me han quedado una cantidad de meditaciones, incluso esto que estamos discutiendo. Me parece profundísimo. Pero lo que sí me da una enorme satisfacción es que yo, Pacho, vos que sos de alguna manera quien por lo menos vi primero en esta audición. Creo que la... No, porque siempre llega tarde. Siempre llega tarde. Muy bueno. Soy provinciano. Jamás hubiera sospechado que en el año 2001 hubieran argentinos de nivel cultural de ustedes que se ocuparan de Martín Fierro. Hoy se ocupan de Maradona. Más allá de los... De manera que Maradona es muy parecido a Martín Fierro. Siempre le echa la culpa a los demás. A la FIFA, a Belán. Pero esta vez ahí está tu desprecio por Maradona, por Martín Fierro. No, no. Eso es su voz. De nuevo quiero redondear con ese concepto. Ustedes a mí me han dado hoy... Ustedes dirán que yo no soy ni dueño de Martín Fierro, ni dueño de los gauchos, ni nada. Pero no es menos cierto que me he dedicado mucho al tema. Termina con una reflexión. Esta, esta. Mi anhelo siempre fue y está logrado. De manera que si uno puede ver Nápoles se puede morir, ¿eh? Yo a los 85 ya puedo terminar mi vida. Pero es cierto va a ser el elogio y justificado que está haciendo... Son ustedes el tema de Martín Fierro. Es cierto que José Hernández y Martín Fierro nunca fueron verdaderamente aceptados y algo de lo dio y lo prueba como representantes literarios. Fueron tomados como, bueno, como parte de la poesía gauchera. Pero hoy sí. porque hoy quizá hemos plantado una pica hoy. Gracias. No, gracias a ustedes. Y vamos a una magnífica y maravillosa y tiene mucho que ver con lo que estamos hablando hoy frase de don José Hernández. Ningún pueblo es rico si no se ocupa de la suerte de sus pobres. José Hernández ¡Gracias! 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 confidencial. José Hernández. Cuando te llamé a votar, te necesitas remolón. Vos debés servir a los de la oposición. Vamos, pasa. Vos también. Y así sufrí ese castigo, tal vez por culpa ajena. El gobierno necesita gente guapa. Aquí se hace lo que se manda y no lo que se quiere. Y el que se resista lo haremos pitar del fuerte. Se llevará 500 azotes. O a servir al gobierno o a ser difunto. Les espera el honroso deber de defender la frontera contra el indio. A ese moro me lo guardan para mi silla. Y consíganle otro caballo a ese hombre para que no se quede de a pie. Qué indio ni qué servicio. Si allí no había ni cuartel. Nos mandaba el coronel a trabajar en su chacra y dejábamos las vacas que las llevara al infierno. Más de un año nos tuvieron en esos trabajos duros. Y los indios, le aseguro, le entraban cuando querían. Bueno, ahí estábamos viendo una escena de la película de Torre Nilsson, Martín Fierro, estrenada en 1969, protagonizada por Alfredo Alcón y Graciela Borges, entre otros. Una película que tuvo mucho éxito en aquel momento y que, bueno, puso en pantalla la historia de Martín Fierro. Una escena bastante interesante y bastante emblemática del libro, donde Fierro se queja de que en realidad lo incorporan a la milicia, como pasaba con los gauchos llamados vagos y mal entretenidos, que era la gente pobre y desocupada de la época, que por una vieja ley sancionada por Rivadavia, que todavía vigente en aquel momento, cualquiera que no tuviera trabajo era incorporado al servicio militar como castigo, porque efectivamente era un castigo. Y en vez de ocuparse de tareas militares, el coronel lo aprovechaba para que trabajara en su campo o en sus servicios personales, como ocurrió durante mucho tiempo en la historia argentina. El cantar del Miosid, que es el poema nacional español, canta a la defensa del territorio, a la lealtad al rey. Waldo Whitman, que es el poeta nacional norteamericano, le canta al progreso, al ferrocarril, a la modernidad, a las réplicas, es decir, al disenso que él pide que quiere que tenga su voz, al pluralismo. Y el poema nacional argentino es un canto a la marginalidad, a la queja, decía Borges precisamente que el gaucho auténtico no se quejaba tanto como Martín Fierro, a la doble personalidad, decir una cosa y a la otra. Es curioso la circunstancia de Martín Fierro. Hace un rato celebraste que estuviéramos de acuerdo y ahora vamos a tener que estar en desacuerdo de nuevo. ¿Por qué ese poema nacional? El tema es el poema nacional, pero fíjate vos que vos, como muchos otros, no lo respetan de esa manera. ¿Has la obra literaria muchísimo? En el sentido que, bueno, no, vos estás hablando, estás criticando el fondo de la obra literaria, es decir, qué es lo que dice esa obra, el poema nacional. Yo creo que el Martín Fierro tiene mucho que ver con, el Martín Fierro, José Hernández y sus desventuras, por llamarlo de alguna manera, tiene que ver con ese tema fundamental, que yo creo que es uno de los grandes defectos argentinos y que no es uno de los menores responsables de la situación en que hemos llegado ahora después de muchos años, y que tiene que ver con la falta de amor con lo propio, el desprecio por lo nacional, la flaca dignidad, digamos, que ponemos en nuestras propias cosas, que se contrarrestan con la fascinación por lo ajeno, por la idolatrización de lo extranjero, etcétera. Fíjate vos que el Martín Fierro, a pesar de haber sido consagrado un poema nacional, al cual vos acabás de considerarlo inferior a Watt Whitman, inferior al mío, sí. No, 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 yo lo considero una obra maestra, el Martín Fierro. Es un género menor, que es el género gauchesco, muy bien hecho. Es que tiene un sentido filosófico, el Martín Fierro cuando discute con el moreno, cuando palla con el moreno al final, como decía el cadete Guidal, es un diálogo filosófico. José Hernández fue un intelectual... Es una maravillosa descripción, la primera vez que se describe con tanta veracidad y con tanto tal, con una musicalidad, que yo le escuché decir también al cadete, decir que en realidad el Martín Fierro está hecho para cantar. Para ser oído. Para ser más, porque tiene una musicalidad excepcional. Y te diría, fíjate vos, que nunca fue aceptado verdaderamente como una obra literaria de Fuchte. En fin, es algo, un poema gauchesco, algo que, en fin, que es curioso, que es interesante, los gauchitos escribiendo algo. Pero Ricardo Rojas en su historia de la literatura dice que es la epopeya nacional, y Rubones en el payador lo dice que es la obra máxima. En esto tiene que ver una dolorida conciencia de José Hernández de esto que estamos hablando. Mi nombre no figurará jamás en ningún catálogo de celebridades americanas, y mi retrato no andará nunca como el de Mitre en las cajetillas de cigarros, pues mis campañas no han tenido historiador. José Hernández, 16 de mayo de 1874. José Hernández, 16 de mayo de 1874. Historia confidencial. José Hernández. Estaba pensando de por qué el Martín Fierro entró, en cierta forma, en el cono de sombra del olvido. Creo que una de las maneras fue transformarlo en el libro oficial en las escuelas. Obligarte a leerlo. Claro, el embole de tener que aprenderte de memoria sin disfrutarlo. Un libro tan lindo como Martín Fierro. Además fragmentos elegidos. Bueno, todo el mundo sabe la primera estrofa, ¿no? Que te la hacían decir en el frente, de memoria, sin meditar, en todo caso. Borges decía que la gran virtud del Martín Fierro es que se lo podía leer en un solo día, pero que las ediciones eruditas lo hacían insoportable, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Yo decía, vos antes decías lo de que el gaucho era menos rebelde que Borges decía, ¿no? Que Fierro. Y yo creo que justamente lo que tiene interesante Fierro es que reivindica al gaucho rebelde, ¿no? Menos quejoso. Menos quejoso. Sí, bueno. Es una rebeldía inorgánica, como es típico. Totalmente, muy individual. Es un enojo, digamos. Es un enojo, a veces mal dirigido, inclusive a veces dirigido contra sus pares, como puede ser el negro, como puede ser el soldadito, digamos. Sí, una rebeldía individual. Pero que de todas maneras valió, por ejemplo, para que los anarquistas le pusieran el nombre Campana de Palo a su suplemento literario, ¿no? Como tomando la cuestión de los rebeldes. Yo creo que lo que José Ignacio ha hecho bien hoy es marcar claramente la dicotomía entre un José Hernández y un Borges. Yo creo que hoy le has ganado unos cuantos enemigos a Borges, pero está bien, porque efectivamente Borges también fue. Pero ¿sabes qué me parece a mí cuando Borges dice que es menos quejoso? Me suena a eso de los pobre pero honrado, o esta cosa de la pobreza digna que usa mucho la oligarquía para referirse al pobre que no protesta, ¿no? El pobre que se la banca a todas. Por los que piden limón no son vagos que no quieren laburar. Es el concepto de que si el gaucho no protesta... Yo lo que quise diferenciar es la obra literaria de Martín Fierro, que es una obra fantástica, y el personaje de Martín Fierro porque la gente lo confundió, y el alumno de la escuela y en general el argentino lo confunde. Es decir, glorifica a Martín Fierro y a lo mejor no lo conoce del todo. Glorifica al personaje en vez de glorificar a la obra, ¿no? Aparte que habla todo el tiempo no es Fierro, sino que es Hernández. Pero hay una confusión porque al final de José Hernández empieza Fierro hablando y termina hablando José Hernández. Nos están haciendo señas ya de que tenemos que anunciar el nuevo programa. La famosa Revolución Argentina con nombre tan ampuloso, ese nombre, ¿no? Del general Onganía, que inició evidentemente una etapa muy conflictiva de la Argentina. 66. En 1966, junio del 66. Una etapa que empezó ahí un momento a definirse un poco el futuro. Nos va a permitir hablar de Ilia, Arturo Ilia. Claro, la noche de los bastones largos. Instituto de Tela, la pintura de los 60, la sensibilidad de origen maravilloso. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!